La historia, Michelle Arellano tiene nueve años y gracias a su inteligencia muy sobresaliente, está buscando una universidad. Ella, al igual que sus padres, dice que quiere estudiar medicina y posiblemente después biología marina. Quiero ser biólogo marino y anterizo. Michelle Alejandra Arellano tiene nueve años y un IQ casi como la del físico Albert Einstein. Es originaria de Tuxtla Gutiérrez y a su corta edad ya acreditó la secundaria y preparatoria a través de exámenes. Y ahora busca una universidad para inscribirse al próximo ciclo. Yo vi un spot en la televisión de una escuela para niños sobredotados de mi hija, cubría todos esos puntos que decían ahí. Me dan el diagnóstico, que tenía un IQ de 158. Ella aprendió a hablar inglés al año y medio, aprendió a leer y escribir a los cuatro años. Michelle es una niña normal que aún juega y tiene como meta estudiar medicina, siguiendo la misma profesión de sus padres. Porque como he entrado a cirugías con mi mamá y ya he experimentado, me ha gustado mucho y porque quiero ser como mi mamá. La pequeña habla cuatro idiomas, ha sido campeona estatal de natación en taekwondo de cinta negra y tiene ocho trofeos y 890 medallas. Mientras ingresa a la universidad, realizará cursos en línea. Desde Chiapas, para Azucena a las 10, Abraham Jiménez López. Saludos a la audiencia de Azucena, Uresti, el Milenio y a todos mis amigos. Saludos a la audiencia de Azucena, Uresti, el Milenio y a todos mis amigos. Bueno, y muchos saludos también a ti, Michelle, y que todo vaya muy bien.